Hola, bienvenidos al canal un día más. Hoy os traigo un vídeo de mecánica. Os voy a enseñar cómo hacer el mantenimiento del amortiguador de vuestra bicicleta de montaña. En este caso, un Fosfloat de Fos. Este es un mantenimiento que conviene hacerlo una vez al año por lo menos para que nuestro amortiguador funcione correctamente. Con este mantenimiento, en teoría, haciéndolo anualmente, no tendríamos que tener ningún problema con nuestro amortiguador. Aprovechando el final de la temporada pasada y el principio de esta, a mí me gusta hacer una serie de mantenimientos a mi bicicleta de montaña para que no me dé ningún problema durante todo el año. Así que iremos haciendo una serie de vídeos y os iré enseñando los mantenimientos que yo le hago. Aquí tenéis el kit de retenes y de aceite que necesitáis para hacer el mantenimiento de vuestro amortiguador Fos. En Fos, en todos sus productos, viene aquí, como podéis ver, un número de serie que metiéndonos en la página de Rive Fos podéis ver retenes y aceite que lleva. Así como manuales de instrucciones y mantenimiento. Aquí tenéis ya fuera de la bolsa todo lo que trae nuestro kit. Trae diferentes retenes y juntas que ahora cuando iremos desmontando os llega a cuál es el tamaño de cada una. Hay alguna que nos va a sobrar y ya os lo voy adelantando. Lo primero de todo, siempre que trabajemos con un amortiguador o una suspensión, es sacar el aire para no tener sustos luego. Presionamos sobre la válvula para que eche todo el aire. Y como veis, suelta un poquito de aceite también. Ya lo tendríamos vacío. Una vez vacío nuestro amortiguador de aire, lo siguiente que tendríamos que hacer sería separar el cuerpo del vástago. Esto va a rosca, os voy a enseñar, pero eso hace a mano fácilmente. Yo me voy a ayudar a ver este tornillo de banco para sujetarlo y poder desenroscarlo más fácil. ¿Veis? Ya gira. Y ya con la mano lo podríamos desenrojar del todo. Aquí lo tenemos. Las dos partes separadas. Lo siguiente que tenemos que hacer es limpiar el interior del alojamiento del cuerpo del amortiguador. Con un papel, quitamos el aceite viejo que tenga en el interior, limpiamos y ya tendremos que sacar este reten. Que sale fácilmente con la mano. ¿Veis? Lo sacamos para sustituir posteriormente por el nuevo. Y aquí como veis, en el interior, no sé si lo observaréis, tiene como un bocadillo con dos aranderas blancas y una negra que solo retenes. Pues esto lo vamos a tener que sacar y sustituir por los nuevos. Yo utilizo un punzón de este tipo que tenéis que tener cuidado de no rayar, ¿vale? El amortiguador. ¿Vale? Aquí tendríamos este negro que ahora podéis ver cuál es el igual de que nos trae. Es este. Y los dos blancos sacaríamos. Uno y el último. Vale, limpiamos este alojamiento donde estaba. Y ahora tendremos que introducir los nuevos. En este caso son los dos más pequeños que nos trae el juego y este negro. Así que nada, vamos a introducirlos. Empezaremos por el blanco. Que para los dos últimos más fácil podéis doblarlo así con el dedo. Y ahora poquito a poco lo vamos empujando. Tenemos uno colocado. Ahora pondríamos la junta que no tiene posiciones. Igual por un lado que por otro. Yo hago igual exactamente. Lo doblo con el dedo y lo introduzco poco a poco. Vale, ya solo nos quedaría la otra arandera blanca. Igual, logramos un poquito. Esta va a ser la más difícil lógicamente porque es la que menos espacio le queda. Pero bueno, con un poquito de maña. Ya la tenemos. Las tres colocadas. Ya pondríamos este retén que es el primero que hemos quitado y el último que vamos a poner. Igual, lo metemos a presión. No tiene ningún misterio. Pues ya tendríamos el cuerpo del amortiguador preparado. Lo siguiente que tendríamos que hacer ya sería sobre el pistón. Sería limpiar, retirar todo el aceite restante. Quitaríamos estos espaciadores que tiene que lo que hacen es que el recorrido sea más progresivo. Son como los toques de las suspensiones y tendríamos que retirar estas juntas de aquí igual que como veis hacen un bocadillo entre el blanco y el negro y una junta pequeña que tiene aquí. Así que nada, vamos al lío y os lo enseño. como comentaba, vamos a limpiarlo todo el pistón. Vamos a quitar los espaciadores y los guardamos para montarlos posteriormente. también por aquí por esta parte limpiamos bajo nuestra pletinita y ahora vamos a retirar estas juntas. Igual me ayudaré con mi punzón. vale, ya lo tenemos medio fuera así que ahora con un poquito de maña saldrá muy fácil. ¿Veis? El riesgo retirado este será el nuevo que es el que tengamos que montar después y vamos a quitar las dos aranderas blancas que estas tienen una abertura son muy fáciles de quitar y de poner porque como veis tiene una abertura y se quita donde se pone muy fácil. Voy a buscar la abertura de esta. Y ahora tendríamos que poner la nueva. Igual, esta igualmente no tiene forma, no tiene posición. Ponemos primero esta. Y ahora prendíamos las blancas. como os he dicho como veis en esta abertura va a ser muy fácil de colocar. Una y colocamos. Ya tendríamos colocados estos retenes. Ahora vamos a quitar una junta que hay justo aquí. ¿Veis que igual con nuestro punzón? Aquí la tenemos también. Yo lo que hago para saber cuál es la que viene con el juego pues me fijo y la que sea del mismo tamaño en este caso esta sería la que tendría que poner. Todas las demás me van a sobrar menos esta que es para medir el sac. La vamos a dejar aquí apartada y las demás las vamos a quitar. vamos a ponerle esta que es la que nos falta y empujando con paciencia hay que colocarla ahí en su sitio. ¿Veis? Con un punzón de este estilo la verdad que os va a facilitar bastante el trabajo. Ya está colocado y todos los retenes listos. Ya tenemos las dos piezas listas para ensamblar. Bueno ya tendríamos las dos partes del amortiguador preparadas con los retenes cambiados y ahora quedaría volver a ensamblarlas que como habéis visto anteriormente es muy fácil la rosca pero vamos a engrasar un poquito con el flor que nos viene. Bueno ahora como decía vamos a engrasar un poquito con el flor fluid que viene en el kit un poquito por dentro aquí de de los retenes le vamos a aplicar un poquito por el interior también le voy a dar un poquito de aceite y ahora vamos a engrasar esta parte las juntas que hemos puesto aplicamos un poquito un poquito sobre esta barra también y sobre el cuerpo del amortiguador también le vamos a ir un cuerpo vamos sobre la barra y ahora nos quedaría ensambrarlo pero antes de eso yo a mí me gusta echar el resto de de líquido que nos quede echárselo dentro del amortiguador vale pues viene engrasado ahora nos quedaría vale ya lo tenemos y ahora nos quedaría roscarlo tenemos que hacer un poco de fuerza para que entre y enroje y enroje veis no es necesario apretarlo en exceso con un destornillador os ayudáis para dejarlo en la misma posición el agujero para que luego os cuadre al colocarlo en la bicicleta vale pues ya tendríamos nuestro amortiguador listo para otro añito más importante no olvidarse de esa fe que a mí siempre se me olvida y cuando lo tengo montado me doy cuenta y tengo que volver a desmontarlo así que se lo ponemos ya listo bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si os gusta este tipo de contenido vídeos de mecánica y mantenimiento ya sabéis suscribiros y nos vemos en el siguiente